En este video te enseñaré a disminuir la velocidad de tu internet. Sí, escuchaste bien. Si eres desarrollador web, debes saber cómo se disminuye la velocidad de tu internet para poder probar tus proyectos como un usuario que ingresa desde una conexión muy lenta, por ejemplo. Entonces, si tenemos el proyecto en una máquina local, en una carpeta, donde se contenga todas las imágenes y nosotros ingresamos a ese proyecto en nuestra máquina local, las imágenes cargan de forma instantánea porque todas están almacenadas en nuestro disco duro y eso hace que el sitio parezca que corre a una velocidad muy alta. Sin embargo, si tú abres las herramientas de desarrollador del navegador, vamos a ver que tenemos una opción que dice Network. Y acá verás la opción No Trottling. En esta opción, tú podrás desplegar el selector y verás que tienes velocidad 3G rápida, velocidad 3G lenta e incluso puedes simular que no tienes conexión a internet. Vamos a simular que tenemos una conexión lenta en 3G y lo que vas a hacer es actualizar el sitio, pero dándole clic derecho y eligiendo la tercera opción, vaciar caché y volver a cargar de manera forzada. De esta manera, el sitio cargará simulando una velocidad lenta en 3G y te podrás dar cuenta que las imágenes ahora cargan muy lento. De esta manera, entenderás a tus usuarios que se conectan desde una velocidad de internet bastante limitada y así podrás optimizar tus proyectos. Recuerda, si no sabías esto, lo aprendiste en Edteam.